Un artefacto de madera de una tumba antigua contiene el 60% del carbono 14 que está presente en los árboles vivos. ¿Hace cuánto tiempo, al año más cercano, se hizo el artefacto? Y se nos da el hecho de que la vida media del carbono 14 es de 5.730 años. Resolveremos este problema utilizando la función exponencial dada a continuación, donde p de t es la cantidad después del tiempo t, p sub cero es la cantidad inicial, y k sería la tasa de descomposición exponencial. Para determinar cuánto tiempo hace que se hizo este artefacto, primero tenemos que encontrar k, la tasa de descomposición exponencial. Podemos encontrar k, ya que nos dan que la vida media del carbono 14 es de 5.730 años. Esto significa, por ejemplo, si comenzamos con un gramo de carbono 14, podríamos decir que p sub cero es igual a un gramo. Luego, después de 5.730 años, la mitad de esto permanecería, significado p de 5.730. Sería igual a la mitad de un gramo. Podemos usar esta información para encontrar k y luego responder la pregunta. Entonces, con esta información, esto nos daría la ecuación. La mitad es igual a una vez elevado a la potencia de k veces t o k veces 5.730. Entonces tenemos nuestro exponente como 5.730k. Entonces, nuevamente, comenzamos con un gramo y después de 5.730 años, tenemos medio gramo porque la vida media es de 5.730 años. Ahora resolveremos esto para k. Podemos soltar este si queremos. Entonces tendríamos la mitad igual a e elevado al poder de 5.730k. Ahora tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos un registro natural de la mitad igual. Aquí aplicaremos la propiedad de potencia de los registros, para que podamos tomar este exponente, y escribirlo como un producto del exponente y el registro natural. Entonces tendríamos 5.730k veces el registro natural. Pero el logaritmo natural es igual a 1, por lo que para resolver k dividiremos ambos lados entre 5.730 para determinar la tasa de disminución exponencial. Ahora iremos a la calculadora. Entonces tenemos un registro natural de la mitad o un punto natural de registro 5, dividido por 5.730. Observe que e negativo 4 a la derecha, lo que significa que esta es una notación científica, debe hacer que se convierta a un decimal, con un punto decimal a la izquierda cuatro veces. Entonces tendríamos el punto negativo 0, 0, 0, 1, 2, 0, 9, 6, 8. A veces también verá un 0 a la izquierda del punto decimal aquí, lo que significa que para un carbono 14, el modelo de disminución exponencial sería p de t igual a p sub 0 por e elevado a la potencia del punto 0 negativo 0, 0, 0, 1, 2, 0, 9, 6, 8 veces t. Ahora podemos finalmente responder la pregunta, si el 60% del carbono 14 está presente, ¿cuánto tiempo hace que se hizo el artefacto? Entonces, en este caso, podríamos decir que si p sub 0 es igual a un gramo, entonces p de t sería igual al 60% como decimal, 0.6 gramos. Ahora que tenemos k, podemos realizar sustituciones para p sub 0, p de t, y resolver para t al año más cercano. Nuestra ecuación sería 0.6 es igual a una vez e, elevado a la potencia de 0 negativo, punto 0, 0, 0, 1, 2, 0, 9, 6, 8 veces t. Por supuesto que podemos dejar este. Y ahora para resolverte, tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. En el lado derecho aquí, aplicaremos la propiedad de potencia de los logaritmos, y escribiremos este exponente como un producto con registro natural. Entonces tendremos log natural 0.6 es igual a 0 negativo, punto 0, 0, 0, 1, 2, 0, 9, 6, 8 t. Vezes registro natural. Pero, de nuevo, el registro natural es igual a 1, por lo que para resolverte, dividiremos por el coeficiente de t en ambos lados. Observe a la derecha, esto se simplifica muy bien a t, y por lo tanto este cociente aquí nos dirá cuántos años tiene el artefacto. Entonces tenemos un punto natural de registro 6, dividido por el punto 0 negativo 0, 0, 0, 1, 2, 0, 9, 6, 8. Al año más cercano, podemos decir que el artefacto tiene aproximadamente 4,223 años. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.